lo que vimos durante el curso, en la parte de corriente alterna específicamente, les sirva como testeo para ustedes, para que se den cuenta de dónde están parados. ¿De acuerdo? Bueno, vamos a arrancar entonces. El primer ejercicio que tenemos ahí es el número uno de la guía de corriente alterna, donde, ¿qué tenemos? Tenemos una fuente de tensión, por supuesto, senoidal, ahí tiene el valor indicado, yo estoy mirando ahora el pizarrón, 220 por E a la J, 90. Podría haber sido por E a la J, pi sobre 2, que es exactamente lo mismo. Y tal como está, es la notación exponencial. Y ustedes cuando ven que la tensión, en este caso, tiene una rayita en la parte superior de esa notación, está diciendo que es un paso, ¿de acuerdo? La frecuencia, a veces la escribimos, a veces no. Si yo les escribo el valor, va a ser ese, sino también. Es decir, la frecuencia de la red, 50 Ks, la tensión expresada en forma pasoria, a través del módulo por E a la J, 90. Y acá tenemos la carga, que es, en este caso, resistivo-inductivo. Entonces, ¿qué datos pueden tener acá? En este caso esto es una inundancia. El parámetro que lo caracteriza es, justamente, L, la inundancia, expresado en miligerbios. Nosotros, cuando hacemos los cálculos de E, la reactancia inductiva, que es lo primero que vamos a tener que hacer acá, es decir, vamos a tener que encontrar que el XL, L, que es igual a omega por L, igual 2 pi, por la frecuencia, por L. Y esto es igual a 2, por 3,14, pongamos 15 también, la frecuencia 50, y debemos expresar L, ¿en qué les decía yo? En géneros. En géneros. Entonces, como normalmente lo que se da es expresarlo en miligerbios, ¿no? Porque el género es un valor alto de sustancia, no tenemos que pasar, ¿sí? Entonces, esto es 51 por 10 a la menos 3, que es lo que yo le acuerdo. Y el resultado de esto va a ser en qué? En 1. En 1. Entonces, ¿cuánto da esto? Yo ese cálculo no lo tengo hecho. Entonces, ¿de acuerdo? ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? Todos los circuitos, por complejos que sean, nosotros nos paramos acá, miramos hacia la carga, y lo tenemos que transformar en este esquema circuital o en este modelo. ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? Entonces, visto desde acá hacia la derecha, me tengo una impedancia. Impedancia es aplicable, tenemos una tensión que aplicamos sobre esta carga, esta nación, lo que sea. Por lo tanto, es variada la ley de Ohm. Entonces, podemos calcular fácilmente qué cosa. Primero, en este caso, Z. ¿Cómo lo calculamos? Bueno, Z es igual a R más y menos J, ¿de acuerdo? Puse más menos porque eso significa que la reactancia, si tiene características inductivas, va a ser R más JX, y en caso de que acá tengamos un capacitor, lo que vamos a tener es una reactancia capacitiva y por lo tanto, debemos agregarle o tener en cuenta que cuando le agregamos el operador imaginario, tenemos que volverlo a ver si no lo que pasa. ¿De acuerdo? Entonces, para nuestro caso, Z, aquí es igual a R más J, puedo poner directamente así, ¿no? R más JXX, ¿de acuerdo? Expresado en forma binométrica. R lo tengo, que es 35, que no lo obtenía y lo borré, no me acuerdo, 35 más J, lo que me dijeron ahí, 16,08. Y acá tengo, he obtenido el valor de la inferencia que ve la fuente. O sea, desde acá, hacia la derecha. Bien. Primera cuestión, como yo tengo la tensión ya expresada en forma exponencial, que es prácticamente polar, ¿no? Yo podría pasarlo fácilmente a la notación polar, pero les voy a contar algo antes. es igual en forma genérica al módulo, voy a escribir lo mismo, pero sin darle valores, por E a la JXX. ¿Hemos visto esta notación? Y esto es exactamente lo mismo. ¿Lo ven, verdad? donde 220 me está indicando que es el valor eficaz de esa tensión de red. ¿De acuerdo? Y E a la J pi, ¿sí? Es lo que me caracteriza a través de la notación polar exponencial el ángulo o el argumento de esa tensión en el instante que yo lo estoy analizando. Entonces, ¿qué tenemos que tener en cuenta acá? En I a la más y menos J pi. ¿Sí? ¿Sí? Y si me quiero agregar un término, un valor como ser el radiovector o módulo, ¿sí? O módulo, a través de la notación de Euler, voy a escribir lo siguiente. ¿Qué hará? Más menos J pi es seno de pi ¿sí? Acá el argumento más menos genérica seno de pi. Por lo tanto, todo esto que está acá ro seno de pi más menos más menos más menos seno lo tengo de esta manera expresado en forma binómica. ¿De acuerdo? Les quería esto para que lo tengan. si pi, como es este caso, es 90 ¿sí? Y sobre 2, ¿cuánto vale el coseno de 90? Vamos a escribir, vamos a pasar ahora a expresarlo en forma pasorial. Es decir, voy a expresar esto, voy a expresar esto que puse acá, 220 por E para J 90 lo voy a escribir como 220 por coseno de 90 más menos 220 por el seno de 90. ¿Está bien? Y ahora sí, más claro está ¿cuánto vale 220 por el coseno de 90? Cero. Cero. Por el coseno de 90 y esto ¿qué es? 220 ¿sí? Cero de 90 es 1 y me comí la J. Ahora sí. Lo ponemos acá. ¿sí? Me comí la J esta, chicos. Ahí. Si no fuera un número complejo no haría falta agregarlo, pero no se olviden que esto justamente es un número complejo. Es decir, tenemos el operador imaginario. Entonces, ¿cuánto da eso? ¿cuánto? Cota 220. ¿Qué me está diciendo qué es esto? Q. Por lo tanto, si lo quiero escribir en forma polar o qué me dice este número, este va, digamos, este, a ver cómo se lo puedo decir, este número asociado al operador imaginario, ¿qué me está diciendo? Que tengo un vector en qué ángulo. el 90. Exactamente. Esto, quizás sí, es un 120 90, que es lo que está acá, pero expresado en forma polar y no con la notación es polémica. ¿Está bien? Esto, para que lo tengan, que les sirva para, fundamentalmente para el año de 10. o después cuando se pongan, se familiaricen, van a ver esto y van a decir 220 con ángulo de la notación. ¿Está bien? Y ya saben que la representación del fasorial tengo que decir en el instante en que yo saco la foto y analizo mi circuito, así tengo que dibujar el fasorial al medio de la tensión. Después de ver ¿dónde va a estar la corriente? ¿Dónde va a estar la corriente? Mirando, simplemente mirando el tipo de carga que ahí tenemos. adelantada con respecto a la corriente. Yo me paro acá, mirá. Este soy yo. ¿Dónde va? ¿Dónde pongo la corriente? Pero no me lo digo. A ver, no quiero que me lo digas calculando nada. Quiero que me lo digas mirando acá. adelantada adelantada a la tensión. O sea, vos me estás diciendo que la corriente va a estar de 90 hacia adelante. No te olvides que esto está así, ¿verdad? Por lo tanto... Claro, de 90 hacia adelante. De acá para acá. De acá tenemos la corriente. ¿Sí? O sea, mirando aquí vos te diste cuenta de esto, ¿verdad? Sí. Bueno, ahora vamos a hacer los cálculos, vamos a hacer la cuenta, vamos a aplicar la idea y vamos a ver qué resulta. ¿Te parece? Pero, ¿no es al revés? ¿Quién habló? No. Yo, Facundo. Sí, es al revés. ¿Te equivocaste? Sí, ¿quién habló antes? ¿Quién fue antes el que aportó? Yo, acá, Bato Ferri. Le viaste, Luca, es al revés. O sea, la tensión adelanta respecto a la corriente en una carga del tipo resistible inundible. No importa, no importa, eso no se equivoca. Yo lo que quería era ir que se vayan familiarizando con lo que ustedes tienen ahí en el pizarro y con lo que resulta de los cambios. ¿Está bien? Bueno, esto lo borro, todo esto lo borro y seguimos acá. Bueno, hay que practicar, ¿eh? bueno, ahora sí, está el exponencial expresado en polar ya lo acabamos de ver. para no seguir escribiendo tanto en un postado lo que voy a hacer le borro esto y ya le pongo un momento, ¿de acuerdo? era lo que acabamos de deducir. Bien, mirando esto y yo veo que este pasor lo tengo en polar, tengo zeta en binómica, tengo que calcular la corriente a través de ideón y ¿qué hago con esto? ¿Qué es lo que previamente tengo que hacer para poder calcular la corriente? Lo tenés que pasar a polar. Bueno, decime cómo hago el módulo, si están de acuerdo. Sí, claro. 35 al cuadrado, 1602 al cuadrado y alguien me va a decir cuánto vale esto. 38,49. 38,49. 38,49. 39,49. Perfecto. Ahora, ¿qué me falta? El ángulo. ¿Cómo lo calculo? Arco tangente y sobre el... Arco tangente de los puestos con el ángulo de la gente. Dividido 35. ¿Cuánto del ángulo? 24,6 grados. 24,60. 24,60. Bien. Bueno, ahora sí, ya teniendo Z escrito en forma polar y digo que 38,49 con 24,6 su ángulo puedo aplicar puedo aplicar fácilmente la idea. Entonces, tengo 220, 90, 38,49, 24,7. y esto ¿cuánto da? 220 dividido 38,49? 5,72. 5,72. 5,72 con ángulo 65,4. Con ángulo 60 y... ¿cuánto o sea, yo que no sé Juan que es si adelanta la tensión con respecto a la corriente o si la corriente adelanta respecto de la tensión? Pero operé algebraicamente en forma adecuada y utilicé las fórmulas como corresponden ahora voy a representar lo que me dio. Entonces, lo que me dio es la tensión ya lo vimos antes está acá ¿sí? Y la corriente por supuesto esto es el eje real acá tengo el eje real acá si querés tengo el marjota lo que no es más fácil de aquí acá tenemos el marjota acá tenemos el eje real pero ¿de acuerdo? La corriente a mi me dio 5,72 que es el módulo o ¿qué te fijás? o el valor que aparecería en un instrumento si yo en un amperímetro si yo lo le pongo acá ojo en una pinza anterométrica y me dio un ángulo de 65 respecto del eje real voy 65 grados y estoy acá más sobre y esto ¿qué es? esto es I bien entonces fijemos el concepto desde acá desde el eje real desde el eje real hasta el vector U ¿cuánto vale el ángulo? 90 90 todo de acuerdo ¿no? desde el eje real hasta el vector corriente ¿cuánto vale el ángulo? 65 65 65 ¿quién me lo dijo? me lo dijo el cálculo y acá ¿quién me lo dijo? y me lo dijo y me lo impuso el ejercicio bueno la pregunta ¿dónde está FI? que es el ángulo de desfasaje entre la tensión y la corriente 90 menos 65 como 4 que es 24 justamente es el ángulo del pasaje entre la tensión y la corriente está acá está acá y como bien dijeron por ahí FI es igual al FI B si B es el FI de la tensión menos FI que es el FI de la corriente por lo tanto esto es 90 menos 65 coma 4 me da que FI ¿cuánto tiene que ser? tiene que ser 24,6 claro ¿y dónde está? acá ¿en dónde? es el ángulo impuesto por la carga ¿entre quién? y es el ángulo de desfasaje entre la parte real o resistiva de mi número complejo Z que es la impedancia y la parte reactiva de mi complejo Z ¿sí? y ese ángulo es justamente lo que calculamos acá ¿se cumplió? perfecto ¿segúro? sí ¿alguna pregunta sobre este primer ejercicio? ¿no? bueno el ejercicio que sigue ah perdón me está faltando calcular UR 1 y UL1 bueno esto lo voy a borrar me voy a quedar nada más con los valores de la corriente así que esto lo borro después vuelvo a hacer el pasorial cualquier cosa cualquier trato que me haga falta me lo van a decir l si te região tal vez dí eh 1 2 2 0 2 2 1 2 3 3 2 4 1 A ver, tengo que calcular la tensión sobre la resistencia. ¿Quién me lo dice? Igual R1 es igual al modo de la corriente. ¿Así está bien? Sí. Bien. Bien. Entonces tenemos R35 por la corriente. La corriente, si la expreso, que es la borré, era 5,72 con ángulo 65,4. 65,4, ¿no? Sí. Sí. Bueno, esto es fácil. R1, ¿verdad? ¿Cuánto da? 200. 200,2. 200,2, ¿no? Lo que está ahí, no me sigue. 200,2. ¿Y más o menos lo que tiene que dar? Es el mismo. Tiene que estar en fase. Multiplicando un número por un número y, por supuesto, esto está en fase. ¿Por qué está en fase? Porque es resistivo puro. ¿El circuito? No, la carga. No, la carga, que se está analizando. Ah, sí, ahí la arreglaste. Muy bien. La carga es donde yo estoy viendo la tensión, la tensión que me están solicitando, que es la caída de tensión sobre esta carga. O sea, la carga para mí empieza acá y termina acá. En este momento, yo quiero saber la caída de tensión, tengo que decir que es el valor de la resistencia por la corriente que lo atraviesa, que es lo que hicimos acá. Ahí, por esa razón, y como nosotros sabemos que en el elemento el cual es resistivo puro, la tensión y la corriente están en fase, entonces, entonces, el ángulo de la tensión tiene que ser el mismo que la corriente. ¿Está bien? Bueno, ¿qué otra cosa me falta? Me falta calcular la tensión sobre el inductor. Y, a ver, ahora empiezo a preguntar. Brenda, ¿a qué es igual la tensión sobre el inductor, el pasor de tensión? Sobre el elemento inductivo puro, Brenda, decime la tensión. ¿Cómo se calcula? ¿Te acordás? ¿Te acordás? ¿Cómo se calcula la tensión sobre el inductor? La verdad, muy poco. Me cuesta un poco este tema. No importa. Malena. Sería XL por I. A ver, repasito, ¿cómo sería? La carga inductiva, XL, JXL por I. Ahora sí, por eso estaba esperando. J, no se olvide, que es intere por I, ¿no? Sí. Bien. Ahora sí. Bueno. Vale, se puso. Y XL estaba por acá arriba, ¿no? Sí, 16,02, ¿no? Entonces pongo J, 16,02 por la corriente que está acá arriba. ¿Sí? Y el ángulo... Ángulo 65, 4, bueno, decime, ¿cuánto da esto? Y el ángulo de la carga inductiva, P sobre 2. ¿Esto está mal? No, no, el ángulo, digo. Bueno, a ver, decíme, 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 lo correctamente. Para lo que vos querés unitar, decíme, lo haga. Sería J, 16,02, con un ángulo de pi sobre 2, por 5,72. No, a ver, espera, decíme, decíme, decíme de vuelta, dale. Decíme esto de vuelta, pero expresado en forma polar. Esto es un número complejo expresado en forma binómica. Decíme esto de forma polar. 16,02. Ahora sí. Con un ángulo de pi sobre 2. O sea, 90. Sí. Correcto. Por 5,72. Y el ángulo. 5,4 igual. Bueno, ¿esto cuánto da? 91,61. 91. Con el ángulo de 155. Con el ángulo de 152. Y el ángulo lo sumo. 155,4. Con el ángulo de 155,4. ¿No? Sí. Bien. Sí. Qué lindos números que tengo. ¿Alguna debe ser que no? Es lo primero que escribo en la semana. Bueno. Hacemos el pasorial de esto porque ya está. Ya calculé la tensión. Sobre cada elemento tenemos la... Tenemos todo. Una corriente, las dos caídas de tensión en cada uno de los elementos. Listo. Bueno. Para borrarlo de arriba y hacemos el pasorial. El mismo pasorial que hicimos, pero contemplando las caídas. ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? ¿Cómo es ese circuito? ¿Serio o paralelo? Serio. ¿Por qué? Serio. Porque la corriente que circula por las cargas es de la misma. Porque... Entonces, Manuel, ¿qué es lo primero que tengo que hacer en el pasorial realmente? Después que hice los cálculos. Tomar como referencia el pasor de corriente. ¿Con qué ángulo? Con el ángulo que calculamos. 65,4. Correcto. O sea, es lo que me está diciendo. Con respecto al eje real, ¿no? ¿Cómo? Con respecto al eje real. Si queremos, dibujamos primero el eje real y ahí ponemos el pasor. Ya que me estás bajando línea, te lo acepto. Fue mucho más prolijo esto que dijiste, pero que iba a ser yo. Estuve escribiendo directamente el pasor a 65 grados. Pero el eje real, ¿no? Pero bueno. Ahí está. Pero bien, primero me dijiste, tirá los ejes. Una vez que tirá los ejes, tomá como referencia la corriente. ¿Y la corriente con qué ángulo? Bueno, con el ángulo que te dio. Bueno. Confíen. Un poquito más. Ahí. Esto es 65. Lo hago chiquito porque me fui... Ahí. Vamos a suponer que acá tengo la corriente y este ángulo es 65,4. ¿Qué hago ahora? ¿Qué hago ahora? Ahora podemos dibujar el pasor de tensión de la resistencia. O sea, está en fase, el pasor de la tensión de la resistencia está en fase con el pasor de la corriente. ¿Entendieron, chicos, lo que dijo? Yo ahora lo voy a cambiar un poco, lo voy a estirar, porque me conviene más. Acá tengo la corriente, lo mismo, la escala no importa. Y llevo acá, en fase, en fase con la corriente, por lo tanto va a tener el mismo ángulo. Acá no lo... Ahí. Me pongo el color negro, 65,4. ¿Y esto cómo se llama? Se llama U... R1. R. UR1. ¿De acuerdo? ¿Está bien? Sí. ¿Y ahora qué hago? Ahora dibujo el pasor de la tensión UL, 90 grados adelantado con respecto al pasor de la corriente. O sea, ¿qué es lo que me estás diciendo? ¿Qué es lo que me estás diciendo? Lo hacemos en... Lo hacemos en negra también, porque se te quedó mal. Vos lo que me estás diciendo hace esto, ¿no? Sí. Perpendicular. Perpendicular a la corriente. En adelanto. O sea que si yo estoy parado acá, primero voy a pasar este, o si estás parado acá, no importa, voy a pasar este, que se llama 1,1, que está a cuánto, está a cuánto, está a 90, ¿de quién? Con respecto al pasor de la corriente. De la corriente. Pero, 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 pero... Vamos a... Mirá lo que hago. Si yo proyecto, ¿cuánto vale este ángulo? Este ángulo, ¿cuánto vale? 155,4. ¿Lo ven, chicos? Miren, fue de 1. ¿Sobre qué eje está tomado este número? El... La cisa. Sobre el... Por lo tanto, este ángulo es 155,4. Ese es el dato del cálculo que obtuvimos, ¿eh? El dato del ángulo. Esto es este pedacito, es este módulo. Pero lo que dijo Manuel, está bien, porque él me dijo, tira 90 grados respecto de la corriente. O sea, está bien los dos, está bien lo que se calculó y está bien lo que él dijo porque agarró y miró acá en el circuito y vio al inductor y dijo, lo atraviesa una corriente y que está a 65, bueno, yo a 65 grados le sumo 90 porque sé que es inductivo puro y vengo a parar a 155. En ángulo, ¿no? El valor del módulo es el que corresponde a su producto. ¿Entendieron? ¿Y por qué paré yo ahí, Ken? ¿Vieron que paré ahí en el... Ahí no seguí. Porque ahora falta el factor del ángulo local. No, porque si no me agarra Kirchho y me dice, escuchame, no te olvides de mí. ¿Qué dice Kirchho? Que U sub R1 más U L1 es igual a la tensión aplicada. O sea, la segunda ley de Kirchho se cumple. Quiere decir que esto más esto más esto es igual a cero. ¿Eh? Yo me paro acá, doy toda la vuelta completa y verifico la segunda de Kirchho. Si yo estoy aquí y digo a... Recorro en sentido horario, digo 1 menos U L1 menos U L1 igual a cero. Estos dos los paso del otro lado y tengo esto que está acá. ¿De acuerdo? Por lo tanto, por lo tanto, esto que está acá lo voy a... ya que estoy, lo uso y no le escribio. ¿Quién es? U total. U. Es la U total. ¿Y cuánto es este ángulo? Ese es el ángulo FI. 90. Es el FI de la tensión. ¿De acuerdo? Acá ya dice una cara. Y luego creo que... Chicos, ¿entendieron? Sí. Sí. El segundo de Kirchhoff es la caída de tensión en R que está en fase con la corriente más U L1 que está en cuadratura con la corriente. Por lo tanto, no tengo U R más U L que es igual a la tensión aplicada. Ahí sí. Se verifica todo. Está todo perfecto. Bueno, este es un ejercicio típico que es sencillo o parece complicado al principio y es al revés. Justamente no... No, no es de gran complejidad. Lo entendieron. El que no entendió pregunte por más que parezca una pregunta tonta estamos aprendiendo. Así que... Escucho cualquier pregunta o duda que alguno tenga. Más o menos le agarraste la idea, Brenda. Sí, más o menos. Igual me cuesta bastante escuchar y ver el pizarrón porque es un problema de internet pero más o menos sí. ¿Problema mío o problema tuyo? De la red, digo. Creo que es suyo pero puede ser por la hora también igual como siempre. que no se ve bien no me dijeron nada ¿no se ve bien el pizarrón? Ahora sí, ahora se ve bien no es por momentos que se cae y se ve medio mal. Debe ser cuando me muevo. Hay momentos en que se ve borroso y pero tarda un poquito en aclararse. no me doy cuenta me muevo mucho y parece que no pero hasta que se vuelve a enfocar es una cosa. Bueno, ¿entendieron básicamente el procedimiento? Tenemos que tenemos que volver al aula ese sistema. O sea, ahí pusieron una consulta por el chat. Sí, decime. Ah, no lo estoy viendo por eso. No lo puedo todo junto. ¿Alguien hizo una consulta? ¿Me decís? A ver, déjame que el cambio también. Yo no entendí cómo sacamos el ángulo de JXL para 90. Justamente, fíjate, yo lo voy a volver a escribir acá. Un número complejo Z es R más o menos o menos o menos o corta JX. Lo que vos estabas preguntando esto que está acá, es eso. este número complejo que es este mismo que yo estoy poniendo acá, carece de la parte real. Es decir, no tiene parte real. Sí tiene parte imaginaria, me lo está diciendo el operador, y el el signo de este número completo es el más. Por lo tanto, esta Z es igual a más que no lo escribo, JXL. ¿Está bien? O sea, esto que está acá es esto que está acá, esto que está acá pone M JXL. ¿Qué te está diciendo esta J? Si vos vieras este número complejo en el diagrama o en el plano o en el diagrama de impedancia, lo deberías hacer todo. Si esto es la parte real, esto es la parte imaginaria positiva y negativa. ¿Dónde iría J16? Si te voy a hacer el dibujito, ¿dónde lo harías? ¿Dónde representarías el número Z, número complejo Z, que se llama J16,02? Lo tenés que representar 16 unidades, 16,02 unidades sobre qué eje? Sobre el eje J, positivo o negativo, positivo, me está diciendo el término, ¿verdad? El signo, ¿verdad? El signo que antecede al operador J. Por lo tanto, el ten acá pone M sería 16,02. y este es el ahora bien. Eso escrito ¿cómo? En forma binómica. ¿Estás de acuerdo? ¿Lo ves ahí o no? ¿Viste? ¿Crees que borre acá? ¿Lo estás viendo, Brenda? Perdón, la pregunta no es mía, sino es que es el chico que escribió en el chat. Pero, igual recién cuando hizo la pregunta dónde ubicaba, el compañero contestó 90, signo de pregunta. Si dice algo más, el veleo. Fijate una cosa, le contesto al compañero, si este es el vector que está en 16, y no tiene proyección sobre el eje real, y su escrito en forma polar tiene un módulo, escrito en forma polar es esto, que tiene un módulo que ¿cuánto vale? Vale 16,02. ¿Y cuál es el ángulo? 90. ¿Y cómo lo saco? Bueno, bueno, pi, pi de este vector, ¿no? De este vector, ¿sí? es igual al arco tangente de la parte imaginaria, ¿sí? De la parte imaginaria que es 16,02, dividido ¿qué? La parte real, ¿y la parte real cuánto vale? Cero, porque no tiene proyección este punto sobre el eje real, o dicho de otra manera, se proyecta sobre el cero. ¿Cuánto es 16 sobre ese infinito? ¿Cuánto es el arco tangente del infinito? 90 grados, o sea, por lo tanto, más j algo, más j en este caso es 16,02, es lo mismo que escribir 16,02 con el ángulo 90. Donde 16,02 es la distancia módulo, el ángulo lo sacás de esa manera. De esa manera pasamos de j 16,02 a 16,02 con ángulo 90 expresado en forma polar. ¿De acuerdo? Bueno, vamos a pasar ahora al ejercicio que sigue. muy similar, muy similar, muy similar, por eso no lo vamos a hacer totalmente y no lo vamos a presentar y simplificar a partir de los datos que hicimos recién con los cálculos que obtuvimos acá, con el ejercicio que acabamos de hacer. fíjese lo que voy a hacer ahora. Para el 2, lo que cambia es esto. ¿Están de acuerdo? ¿Están de acuerdo? Además, se mantiene igual, conceptualmente estamos hablando de lo mismo y acá tenemos un C1 o un C5 y no cambió el pasor de la tensión aplicada, la resistencia sigue siendo 35, por lo tanto, lo único que debemos hacer acá es calcular XC que viene dado por 1 sobre 1 AC y esto es 1 sobre 2 pi frecuencia por C. ¿Está bien? Y esto es 1 sobre 2 pi por 50 por C. La capacidad 63,7 micro parámetros. Por lo tanto, C es 63,7 como lo tengo que expresar en parámetros tengo que multiplicar este número que tengo acá dado que me lo dieron en micro parámetros por 10 a la menos 6. Lo que yo les dije, si mal no recuerdo, en vez de fijar abajo en el denominador expresado 63,7 por 10 a la menos 6 yo le pongo 10 a la 6 arriba. ¿De acuerdo? Entonces, con la calculadora fácil vamos a mantener 10 a la 6 y acá en vez de poner pongo 10 al cuadrado que es 2 por 50 pi por acá voy a poner 6,37 y le pongo 10 al cubo. ¿Entienden lo que estoy haciendo? Trato de simplificar los exponentes para hacer la menor cantidad de cuentas. Por lo tanto me queda esto se va esto me queda al cubo y yo tengo 1000 dividido pi 6,37 si mal no si no me equivoco en nada con todo eso. 51 ¿51 redondo? 49,97 Sí, dale 50 Bueno entonces mi impedancia y esto sí es importante ¿cómo se llama ahora? Ahora se llama R menos menos Jx ¿de acuerdo? Entonces tengo 35 menos J 50 y esto igual que antes tengo que expresarlo como tengo la tensión en forma polar tengo que expresarlo de la misma manera que hicimos antes ¿de acuerdo? Y esto ¿cómo da? Esto da eso sí hagan ustedes 35 al cuadrado más 50 al cuadrado a la raíz ¿cuánto da eso? 61,03 ¿cuánto? 61,03 y el ángulo menos 90 ¿cómo? no escuché nada no, no, me equivoqué menos 55 grados pues fíjate que tengo mirá tenés esto si tenés dudas vayan a los días grandes llevo 35 que me da por acá y se llama R ¿y esto cómo se llama? 50 pero es un poquito más grande ¿pero dónde lo tengo que dibujar? menos j esto cómo se llama se llama xc por lo tanto esto se llama z y esto cómo se llama se llama fi nunca va a ser 90 y siempre para una carga resistiva capacitiva la impedancia tiene que tener un signo negativo del operador imaginario ¿de acuerdo? ¿cuánto dijiste que daba entonces menos 50 ahí? 5 5 clavado menos 55 ¿lo entendieron chicos? ustedes miran acá y dicen tengo 35 tengo menos 50 el diagrama tiene que dar ángulo negativo no sé si lo hice bien o lo hice mal tiene que dar ángulo negativo ¿por qué? porque el semieje negativo tenemos todo lo que sea reactancia capacitiva como el semieje positivo de ordenadas tenemos todo lo que sea reactancia inductiva esa es la única diferencia que van que van a obtener por el solo hecho de cambiar el inductor por un capacitor manteniendo la misma resistencia si lo hubieran cambiado lo mismo y tampoco nunca le va a dar ni más 90 si fuera positivo acá el ángulo es el número de signos ni menos 90 si fuera negativo la única manera para que esto sea menos 90 es que la z sea 0 menos j 50 a esto que está escrito así yo te garantizo que es un capacitor conectado directamente a mi carga a mi fuente perdón no hay no hay carga de características resistidas ¿de acuerdo? bueno de la misma manera que hicimos antes ya que estamos lo terminamos rápidamente si querés se cierta cuenta ¿qué tenemos que hacer? calcular ¿qué? la la corriente la corriente va a ser igual que antes U sobre Z va a ser 220 con la misma 90 Z es 61 1,03 con menos 55 y esto el que lo hizo ¿cuánto dio? o me fijo yo acá 3,6 ¿está bien? sí 3,6 90 menos menos de ¿eh? está dividiendo menos 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 55 es 145 positivo 90 menos menos es más ¿eh? ahora sí ahora sí la corriente adelanta respecto de la tensión ¿por qué? porque la tensión sigue estando igual que antes pero la corriente si esto es real la corriente le dice en mi cálculo que está acá hasta la corriente ¿y este ángulo cómo se llama? el pie de la corriente 145 grados 145 y es el de la corriente y este ángulo es el ángulo de la tensión de la corriente si de la tensión acá si yo estoy parado veo pasar primero al máximo de la corriente y por el máximo de la tensión ¿entendieron? no lo vamos a hacer pero si yo no lo vamos a hacer pero no tiene sentido lo pueden terminar ustedes de la misma forma R1 es igual a I por R UC1 es igual a I por menos JXC ¿de acuerdo? mirando esto se me encuentra por la presencia de la resistencia está en fase ¿un fase con quién? con la corriente entonces la dibujo por acá o sea es una palabra este ángulo que va a dar va a ser el mismo de la corriente como debe ser y esto va a ser un R1 y esto cuando lo haga yo sé que tiene que dar ¿dónde? ¿qué cosa profe? puede volver a en el cuarto cuadrante a repetir la pregunta no estaba mirando mirando esto ¿dónde te tiene que dar UC1? perpendicular al vector de UR1 perpendicular al vector de UR1 perpendicular ¿hasta dónde? hasta hasta el primer cuadrante hasta el primer cuadrante es decir a ver a ver a ver otro color si no lo hacemos si tienen alguna duda pero la corriente ¿cuánto gaba? la corriente daba 3,6 con 145 y esto que me está diciendo ¿qué es? esto es XC XC 50 con menos 90 menos 90 está bien si hacemos esta cuenta ¿cuánto da? 145 menos 90 55 eso da 180 gol con ángulo no vi mal 55 fijate vos y como bien y como bien dijeron esto está así bastante duro y esto que está acá es UC y fíjate yo vengo otra vez igual que antes pero hiciera bien ¿no? hiciera bien bien limitado ¿y este ángulo cómo se llama? FIDE UC el número ¿cómo se llama? 55 grados ¿y sobre qué está? ¿sobre qué lo tenés que tomar? ¿sobre qué te lo da el cálculo? sobre el eje real pero también es importante que no pierdan de vista que la corriente y la tensión UC como una respecto de la otra a 90 grados a 90 grados y en adelanto ¿quién respecto de quién? la corriente con respecto a la tensión la corriente es una corriente que atraviesa este elemento capacitivo por lo tanto en este entre estos puntos corriente y tensión están en cuadratura y la corriente en adelanto respecto de la tensión 90 grados la corriente en adelanto respecto de la tensión bueno esto sería y yo terminé igual que antes en donde en el vector U que ahora lo hago y este ¿quién es? U o sea la tensión U es UR1 más UR1 más UR1 lo mismo que antes ¿se entendió? perfecto sí bueno vamos a hacer el que sigue el que sigue es el ejercicio número 3 y el que va a todo esto es muy importante que lo empiecen a manejar desde ahora que se vayan familiarizando con la operatoria de los números complejos los circuitos las características que tienen los elementos lineales el inductor el capacitor la resistencia para poder trabajar en corriente alterna ¿de acuerdo? entonces acá voy a hacer una cosa voy a borrar pero no voy a borrar tanto no lo parece casi lo mismo sigo teniendo una fuente lo primero que aparece es una resistencia punto A B y acá tenemos el inductor N R vale 20 lo escribo acá arriba R1 igual 25 con L 73 lo escribo acá abajo coma 21 mili genria ¿y qué circuito tengo? ah y cambió la fuente la fuente ahora se llama U igual lo voy a escribir 220 por E a la J0 E a la J0 es eso ¿de acuerdo? es coseno de 0 más J seno de 0 lo hago rápido E a la J0 es coseno de 0 más acá tengo más J ahora no me voy a olvidar seno de 0 ¿eh? y acá tengo un 1 acá tengo un 1 ¿de acuerdo? si tengo un más es esto si tengo un menos tengo esto seno de 0 vale 0 o seno de 0 vale 1 ¿de acuerdo? o sea que acá lo que tengo es 1 más J0 que lo escribo en binómica o tengo 1 con ángulo 0 si lo escribo en polar ¿se entendió? bueno acá tengo 220 por E a la J0 es lo mismo que 220 a la 0 ¿de acuerdo? con argumento 0 bueno dicho esto empecemos bueno primera pregunta ¿qué tipo de circuito tengo ahí? RL RL ¿qué más? paralelo paralelo entonces en un circuito paralelo ¿se puede aplicar la ley de Ohm? si bien se puede aplicar pero acá mi circuito equivalente esta era la idea ¿no? por eso hice este dibujo pasar de un circuito complejo o con muchas cargas a algo que tenga la fuente y que tenga la carga no voy a tener maceta no lo voy a tener expresado como me conviene voy a tener ¿qué? admitancia llega admitancia correcto o sea que acá voy a tener lo demás queda como está ¿sí? por lo tanto acá no voy a tener una receta sino voy a tener una admitancia escribo en forma genérica la admitancia es igual a una parte real que la llamábamos conductancia más menos una parte imaginaria que se llama susceptancia ¿bien? y esto es de ley de Ohm ¿es válido? sí pero no voy a escribir i igual o sea corriente igual a tensión sobre imperancia voy a escribir corriente igual a tensión por uno sobre z ¿qué es uno sobre z? ¿qué es uno sobre z? ¿almitancia? 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 la inversa la inversa de la impedancia como ustedes ya saben es la almitancia entonces esto lo borro porque me hace espacio lo escribo así y esto sigue un turno sigue siendo la ley de Ohm pero para un circuito paralelo bueno pregunto ¿cuántas corrientes tengo en esta configuración? dos 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 las llamamos y uno y dos por ejemplo y uno ¿y esta cómo se llama? y dos ¿y esta tercera cómo se llama? la total la total la que tenemos tres corrientes reales o tres corrientes medibles y las tres distintas si yo mido acá voy a tomar una corriente si yo mido acá voy a tener otra corriente si yo mido acá voy a tener la suma vectorial de ambas corrientes que va a ser la total si yo mido acá ¿qué tensión te mido? en la misma tensión dos 20 dos 20 tengo dos 20 si mido acá tengo dos 20 y si mido acá tengo dos 20 o sea acá en el circuito paralelo ¿qué es? que la magnitud que es común a ambas ramas la tensión la tensión la tensión de acuerdo como en el circuito serie la magnitud común a ambas cargas era la corriente bueno acá tenemos una misma tensión o una misma diferencia de potencial aplicada a cada rama ¿de acuerdo? bueno ¿qué tenemos que hacer? ¿qué sabemos? averiguar g y averiguar jb ¿cómo? averiguar g y jb sí como uno sobre r y uno sobre l o una xl xl en el circuito serie ¿qué se sumaba vectorialmente cuando hicimos el caldo a ver cuando calculamos las tensiones cuando calculamos las tensiones cuando calculamos las tensiones en cada elemento las sumamos vectorialmente ¿de acuerdo? hicimos aplicamos la segunda de Kirchho para poder hacer esa suma vectorial ¿sí? acá si quiero obtener la corriente total ¿qué voy a aplicar de Kirchho la primera la primera entonces acá lo que tengo que hacer es esto y igual a la suma vectorial de las corrientes de cada una de las raves bueno para hacer eso tengo que hallar cada una de las corrientes y para hallar cada una de las corrientes de cada rama tengo que ver qué tengo en común y qué carga tengo entonces yo puedo escribir acá que I1 es igual a la tensión aplicada sobre ¿quién? R sobre R1 pero también puedo decir que es U por la admitancia de la rama 1 vamos a poner I1 a la rama 1 o sea no voy a escribir tantas veces no es que he hecho no es está bien lo hice aquí a propósito tenemos U sobre R1 pero 1 sobre R1 es I1 tal vez lo que tenía que haber hecho es esto ¿no es U por G? sí pero quiero llegar vamos de vuelta mirá escribo U por 1 sobre R1 1 sobre R1 como vos dijiste es G G la conductancia que 1 le vamos a poner en forma genérica yo puedo escribir así pero teniendo en cuenta que la admitancia de esta rama es la es tiene solamente parte real y esa parte real es la conductancia y esa conductancia es la inversa de la resistencia solo ¿por qué? porque en esta rama tengo que un solo elemento y entre características resistivos entonces acá I1 y G1 estamos hablando de lo mismo para esta rama ¿de acuerdo? entonces si vos lo querés hacer rápidamente decís que I1 es igual a por si te resulta familiar ya escribir G1 lo hacés si no pones 1 sobre R1 pero sin perder de vista que 1 sobre R1 es la admitancia total de la rama que en este caso tiene solamente parte real se escribe solo G1 podés escribir lo que más te resulte cómodo en este caso ¿de acuerdo? podemos hacer para el recomiendo que hagan esto 1 sobre R1 y acá le ponemos 220 con ángulo 0 1 sobre R1 ¿cuánto vale? 1 sobre 25 ¿cuánto es 1 sobre 25? 0 0 ¿cómo? 0 0 0 4 0 0 0 4 ¿y con qué ángulo lo vamos a hacer? yo lo que estoy haciendo es esto ¿no? 1 sobre R1 igual a 1 sobre 25 igual a ¿qué? a 0 0 4 esto lo que estoy haciendo ¿con qué ángulo que es solamente un elemento real 0 con ángulo 5 ¿y esto cuánto da? 8 8 8 8 ¿con qué ángulo? 0 0 ahora fíjate entre la tensión y la corriente entre la tensión aplicada a este elemento y la corriente que lo atraviesa ¿puede haber diferencia en el ángulo? o sea diferencia ¿puede estar repasado en tensión y corriente? ¿para una carga resistida? no para una carga resistida tiene que estar en fase no importa no importa si vos en tu análisis lo estás viendo eso en un circuito serio o en un circuito paralelo quiere decir que esto está bien tengo 220 con ángulo 0 aplicado acá y la corriente tiene que estar en fase el valor del módulo bueno tenemos que hacer lo mismo para y2 a ver acá vamos a hacerlo despacito y2 ¿a qué es igual? u sobre jxl a u u sobre jxl sobre jxl bien y esto u sobre la distancia 2 que sería la sustancia por lo vamos a escribir así 1 y esto es igual a u y acá quiero saber acá menos jb menos jb menos jb jxl podemos poner jxl y después menos jbl ¿así? sí bueno ¿a qué se importa? es lo mismo que no haya dos personas o tres que me digan sí sino que muchos y al que no pregunte porque si no entienden esto es otro el problema en realidad pero hay que solucionarlo eso eso resultó así porque no se olviden que para eliminar el operador imaginario del denominador tengo que multiplicar y dividir por el conjugado del denominador yo lo tengo de esta manera tengo que multiplicar por menos jxl arriba y abajo entonces arriba me queda uno por esto me queda menos jxl y abajo tengo más j más por menos menos j por j j al cuadrado que vale menos uno entonces tengo más por menos uno con menos uno me queda más xl por xl xl al cuadrado entonces simplifico el numerador con el cuadrado del denominador y me queda menos j uno sobre xl es lo que puse acá de acuerdo y esto que está acá y esto que está acá que yo estoy redondeando uno lo dejo como está en la j por ahora lo dejo como está uno sobre xl se llama como se llama susceptancia inductiva o sea BN estoy repitiendo lo mismo de la teoría chicos lo que pasa es que ahora lo vamos a ver en ejercicio ¿no? bien ¿entendió esto? entonces esto que está acá esto lo necesito borrar y me queda que i2 es igual a un voy a hacer un paso más todo esto que está entre paréntesis si dado que la tensión u la tengo expresada en forma polar esto también lo voy a expresar en forma polar como lo expreso en forma polar cuando tengo menos jb menos j por 1 sobre xl no sería b con ángulo menos digo b con ángulo 90 es 1 sobre xl que es esto que es esto con ángulo menos 90 y ahora sí u 520 con ángulo 0 por 1 sobre xl ¿cuánto valía xl? no lo hicimos 23 bueno no lo hicimos lo voy a hacer acá arriba total después me lo di igual esto lo puedo borrar bl igual a 1 sobre xl y esto ¿cuánto era? perdón vamos a hacer xl primero si ya después lo escribimos directamente xl es omega por l igual a 2 y frecuencia por l igual a 2 y por 50 por 73 0,02 por 10 a la menos 3 igual que antes esto ¿cuánto ahora recibe el dato? ¿cuánto te dio? 22,93 23 22 o 23 bueno más o menos 22,93 por lo tanto acá este dato lo tengo acá esto es 1 sobre 23 con ángulo como dice acá menos 90 por lo tanto y 2 que es 220 por 1 por 23 ¿cuánto es? 0 con 9 con 56 ¿cómo? 9 con 57 9 con 56 56 con ángulo Y el ángulo Menos 90 Como lo sumo Tengo cero, mantiene el ángulo Y acá tengo la corriente Ahora Pregunto Ya que está, vamos a hacer el resto Perdón, vamos a sumar La corriente total, ahora Eso me lo van a decir ustedes Porque como la tengo en polar Bueno, acá empiezan los problemas Acá empiezan los problemas Cuando tengo un circuito paralelo Con las corrientes ¿De acuerdo? Y para obtener la corriente total Tengo que hacer la suma vectorial Por lo tanto tengo que pasar De la forma polar a la binómica Y no, no lo puedo hacer ¿De acuerdo? Pero físicamente lo que sucede Es que I Es igual a I1 más I2 Suma vectorial Entonces tengo 8,8 Con ángulo cero Más 9,56 Con ángulo menos 90 No me van a poner acá La suma de esto, ¿eh? Por favor, ¿eh? ¿Está claro? Igual no es complicado Porque miren un poquito En este caso Al ser un módulo Con ángulo cero Tiene solamente Componente real Así que esto Yo lo escribo rápidamente De esta manera En forma binómica 8,8 Con ángulo cero Es 8,8 Más J0 ¿Están todos de acuerdo? Sí Perfecto Más Y acá que tengo Tengo 9,56 Con ángulo menos 90 Bueno Sería que no tenés parte de 0 Menos No tengo parte binaria En este número complejo De la corriente 2 Por lo tanto Este ¿Cómo se llama? Se llama 0 Menos J 9,59 ¿Lo ven o no? Profe Si Se puede hacer también Aplicando al módulo La raíz cuadrada De la parte real Más El cuadrado De la parte imaginaria No No, no, no No, no Si están Si están A ver, perdóname Cada uno Decís vos Claro Como calculamos El valor de I1 I2 Tomar el El valor que nos dio Elevarlo al cuadrado Y sacar la raíz Para sacar y total A ver Esperá ¿Vos en dónde estás? Para Pero para hacerlo En forma binómica Pero no podés Sumar los módulos De cada uno No, no, no Hacerlo Por fita Ahora Como hacíamos La suma vectorial De las tensiones Pero con la corriente Sí, también Eso es lo que vamos a hacer Ahora Para encontrar el ¿Vos qué querés? ¿Encontrar el módulo De la corriente total? Claro Pero usando Los valores Que calculamos De la corriente I1 I2 Sí, pero ojo Solamente lo podés Hacer acá Dada la característica Que tiene Tanto el I1 Como el II El I1 es 0 Y el otro es menos 90 Entonces vos querés Agarrar directamente 8,8 al cuadrado Más 9,56 al cuadrado Y se ve Sí, acá sí Pero si tuvieras Un ángulo Un ángulo De desfasaje Distinto Tendrías que Descomponer En las componentes Real e imaginaria De cada una De las corrientes Sumarla Sectorialmente Real con real Imaginario con imaginario Y al número Que te resulta Hacerle la raíz Acá si vos te fijás Mirá ¿Cuánto vale La I total? Sumo real Con real Por lo tanto Acá te hago Con un imaginario Me queda Que menos J9,56 A este valor Si le hacemos El módulo Obvio Estamos haciendo 8,8 Al cuadrado Más 9,56 Al cuadrado Bien En este caso No tenés problema Pero si tuvieras Componente real E imaginaria En cada una De ellas Vos tendrías Que sumar Previamente O sea Hacer este procedimiento Para poder encontrar El valor eficaz De la corriente Acá te digo Porque Está fácil ¿Por qué? Porque esto Me está diciendo Que tengo una corriente Sobre el eje real Y acá me está diciendo Que tengo otra corriente Sobre el eje Imaginario negativo Es esta Al que le dice El ángulo ¿Ves? El ángulo es Menos 90 Es este Y acá va El cielo Sobre el eje real Entonces acá Si estás haciendo Y te hablas fácil Porque no tenés Otra cosa Acá ¿De acuerdo? Pero si tuvieras Un desfasaje Respecto del eje real En alguna corriente No ¿Está bien? Sí, te entiendes Te entiendes Porque yo Mirá Te hago un ejemplo Que viene bien Para todos Suponete Que yo tengo esto Esto es algo Un número Tirado A propósito Y uno Vale A ver En qué estaba acá Bueno, no Vamos a hacerlo así Igual 9,56 Con ángulo Menos 90 Y dos Es igual A 9,56 Con ángulo 90 ¿Cuánto vale Y uno Y uno más Y dos O sea La y total ¿No? ¿Cuánto vale Y para vos? Y uno más Y dos 13,52 ¿No sería Una corriente Cero Cero ¿Cuánto vale La corriente Esto aquí? No es cero Cero Son dos corrientes Reactivas En este caso Una Totalmente Capacitiva Y otra Totalmente Inductiva Y encima De igual Módulo Sí, por eso Le puse así A propósito Tenés razón Dilan Está cero eso Por eso Vos dijiste Antes ¿Cuánto daban? ¿Cuánto me habías Dicho vos que daban? ¿Vos no? Yo lo que quise Lo que quise Poner en evidencia Es que la corriente Y uno La tenés acá Este es el eje real La corriente Y uno Está acá Vale Menos Nueve coma Cincuenta y seis O vale No hay cincuenta y seis Con ángulo Menos noventa La corriente Esta es y uno ¿No? La corriente Y uno Es esta La corriente Y dos Tiene el mismo Módulo La corriente Y dos Tiene el mismo Módulo No hay cincuenta y seis Pero su ángulo Es noventa La suma Vectorial De ambas Es lo que Se tendría Poner en evidencia O sea La corriente Total Es la suma Vectorial De ambas Y esta suma Vectorial Te da cero Porque esto Si querés Lo vemos Lo vemos En binómica Si esto lo vemos En binómica ¿Qué vemos? Vemos Y uno Es Cero Menos J Nueve coma Cincuenta y seis Más 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 Tres uno Ahora voy a hacer Dos Esta que está acá Es cero Más J Nueve cincuenta y seis Y esta suma Y esta suma Real con real Me da cero Imaginario con imaginario Me da Más J Cero Porque sumo Menos J J J J J J J Sumo Esta con esta Es un caso particular Es un circuito Que está resonando Esto Esto es esto Vamos a pasar Por este tipo De circuitos Con lo que estamos Analizando Mira Por acá Y uno No sé Estoy estirando cualquiera Por acá Y dos Y acá ¿Cuánto vale La suma vectorial En el nodo La primera de Kirchhoff De que De y uno Más y dos Acá está pasando algo ¿No? El circuito está en resonancia Hay un equilibrio Entre la energía almacenada En el campo magnético De la bobina Con la energía almacenada En el campo eléctrico Del capacitor Hay un intercambio Entre ambos Elementos ¿Sí? De energía A una frecuencia doble Ya no El año que viene El circuito está resonando ¿Qué te quise mostrar con esto? Que lo que vos decías hoy Es solo de casualidad Porque Tienes una componente real Sola Real más Nada en imaginario En I1 Y en I2 Tienes componente imaginario Entonces Si lo sumás Lo elevaste al cuadrado A ambas componentes Como solo las únicas No hay duda Que te coincidió Con lo que vos habías planteado ¿Sí? Con el módulo que al final Nos dijimos cuánto va a ver ¿Cuánto va a ver este módulo? ¿Se entendió esto? ¿Lo entendiste, Manuel? Trece Bueno, lo guardo Sí, profesor Perfecto, gracias Ojo que esto es muy importante Hacerlo de esta manera ¿Cuánto va a ver? Trece amperes Trece Bien Bueno Corramos esto también Y seguimos con el ejercicio ¿Por dónde íbamos? Llegamos a la corriente O sea, la corriente total Falta el número En realidad habíamos encontrado Y uno y dos Y la corriente total Ya está Y la tensión la tenemos Falta hacer la representación ¿Verdad? El ángulo El ángulo El ángulo De la corriente Falta Acá Este ángulo Mirando acá Ya tenés que darte cuenta Que va a andar por acá Láguenlo, ¿no? Sí Cerca de los 45 Sí, 47 Menos 47 Menos 47 era por ahí 40 Menos 47 Es el arcotangente Es el arcotangente De la parte imaginaria Con su signo Ojo Dividido a la parte real Y eso da 47, ¿no? Menos 47 Por lo tanto La corriente Voy a hacer acá Que no escribo otra cosa Total Me dio 13 Con menos 47,4 Y esa es la corriente Total Y ahora yo lo llevo Acá Yo lo llevo acá Mirando el circuito En función De los elementos Conectados En función De los elementos Conectados U dice que estaba acá El dato me dice Que está sobre el eje real No se confundan No es el eje real Esto es U Porque dice que está sobre el eje real Y mirando otra vez Lo que tengo conectado Yo les pregunto Desde acá ¿Qué ve la fuente? ¿Qué tipo de circuito ve? Real Real Como no puede ver otra cosa ¿Y cómo tiene que estar La tensión y la corriente? La tensión adelanta Respecto La tensión adelanta Respecto de la corriente O la corriente atrasa ¿Sí? Atrasa Respecto de la tensión Menos 47 Coma 4 ¿Sí? Que es justamente ¿Y ese ángulo de quién es? Es el fi Entre la tensión y la corriente Sí Es el ángulo impuesto ¿Por quién? Por la carga ¿Y la carga cómo dijimos Que se llamaba O? Por la Por la Admitancia La admitan La admitan Y entonces Yo escribo La admitancia ¿Cómo la escribo? A ver Si se acuerdan Y me lo dicen En función De lo que Los cálculos Genéricamente Genéricamente Malena Genéricamente Uno sobre Z Uno sobre Z Y a qué es igual Y de admitancia Genéricamente A la conductancia Más menos La susceptancia Y en este caso Uno sobre Z ¿Cómo se llama La conductancia? Que hay pocos Que participan Y son siempre Las mismas voces La conductancia Es uno sobre R Menos J Y Y Y Juan Ortiz ¿Cómo se llama La admitancia? Decime la expresión Genérica Guido se fue Haciendo Franco Franco Gabriel Che, no abandonen Contesten Nada más Nicolás Nicolás Castelí Decime Dale Lo que Lo que Te Salga Uno sobre Z Es correcto Pero Está bien La parte real De la admitancia Decime Lo que Quiero Escuchar Escribido Nicolás Dale G Ahora que sigue O más o menos J Acá Va un más O va un menos A ver Ahí no veo ¿Por qué? No, no llego a ver No pongamos nada Pongamos J ¿Y cuál es la parte De la La parte imaginaria? ¿Cómo se llama? Susceptancia La susceptancia Correcto Bien ¿Cómo habíamos visto Que era la susceptancia En este caso? Inductiva Conductiva O sea que B Es igual a Uno Sobre J X L Fijate Como es menos El J X L está en el Denominador Perdón La J Está en el Denominador Esto me queda Menos J Uno Sobre X L Y esto es Menos J Por lo tanto Acaba Un menos ¿De acuerdo? Entonces Con los datos Que tenemos Que fue Lo que ya Calculamos Y como acá Es fácil Tengo Uno Sobre Veinticinco O sea Esto es Cero Coma Cero Cuatro Menos J Y ve Cuánto Vale Vale Veintitrés Uno Sobre Veintitrés ¿Cómo? Uno Sobre Veintitrés Sí Que es Cero Coma Cero Cuarenta Y No te Escuché Perdón Que es Cero Coma Cero Cuarenta Y tres Unidad Sí Címenes Sí Me importa Sí Bueno Entonces Parte real Parte imaginario Si yo quiero saber El ángulo De la Admitancia ¿Sí? ¿Cómo lo hago? Lo mismo que hacíamos antes Esto ¿Qué me está diciendo? Que Que Está en el cuarto cuadrante Está en el cuarto cuadrante ¿Te acordás? Cuando teníamos En serie Una carga Resistiva Inductiva ¿Cómo me daba La Z? Genéricamente Una resistiva Inductiva Profe Claro Eso es lo que Esto es lo que Yo quería Que me dijera Mira Z es R más J X Cifra 4 Z En la Admitancia ¿Sí? Que cambia El signo Pero la carga Sigue siendo Inductiva Esto es lo que Quiero que engrave O sea En La carga Vista Desde la fuente Hacia la carga ¿Cómo es? Y es resistiva Inductiva Pero Como Admitancia O Sí Como admitancia Tiene 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 El signo De la parte Imaginaria Negativo Pero no Significa Que tenga Un capacitor En cambio En el circuito C Si hubiera sido Negativo Yo sabría Que Como reactancia Debería Tener un capacitor ¿Se entendieron Lo que vienes a decir? ¿Por qué? Porque si yo tengo Esto Y acá Tengo un inductor Mi Z Es R Más J X Si tengo Un capacitor Es R Menos J X Pero Visto Desde acá Ahora Sí Yo lo veo Como una Admitancia Debo invertir Que La Z Tengo que decir Que I Es igual A un Otro De Z Cuando invierto La Z Que tiene Un inductor Cuando invierto La Z Que tiene Un inductor Z va abajo En el denominador Por lo tanto I es igual a 1 Sobre R Más J X Estoy haciendo Estoy mintiendo O estoy viendo Como una Admitancia Una carga Que es de característica Resistible Inductiva Entonces Es 1 Sobre R Más J X Y cuando lo hago El inverso Le va a aparecer Le va a aparecer Arriba Esto G Menos JB En general Con supuesto Que esta G Va a ser Compuesta No va a ser 1 Sobre R Ni esta B Va a ser 1 Sobre R Y eso Yo lo vi Lo vimos El otro día Pero le dije Que se complicaba La cosa Pero bueno Lo que tiene Que tener Al contrario Es esto Que aun Con una carga Con sistema Inductiva La admitancia Aparece Con El signo Menos Y si lo veo Como una impedancia Aparece Lo al signo Menos ¿No? ¿Está bien? Bueno ¿Qué nos faltaba De este ejercicio? Hacer el pasoriel Borro todo esto No No El pasoriel Ya lo hicimos Lo tengo acá Bueno ¿Se va entendiendo? Sí Sí Qué delay Que hay para el sí ¿Eh? Bueno El otro circuito Que sigue Que es el ejercicio El número Eh Cuatro Es igual Es igual Lo mismo que el Como el Como lo fue El uno Y el dos Por lo tanto No No La única Diferencia Es que va a terminar No Acá hay algo Que sí me faltaba Perdón Estaba Mientras estaba Mirando Me di vuelta Eh Esta es la corriente Total Falta la corriente I1 Y falta la corriente I2 ¿Qué me dice La corriente I1 En este ejercicio? ¿Dónde está? ¿Dónde está La tensión? Y I1 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 Está en fase Con el Pasor U ¿Con qué Pasor? U De la tensión Con el Pasor U De la tensión Con el Pasor U De la tensión Quiere decir Que la Tensión Y la corriente I1 Que atraviesa Esa rama Está en el Paso Bien Vamos a hacer Y la otra Como Para que me quede Más o menos Lo voy a hacer acá Ahí ¿De acuerdo? Esta se llama I1 ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Bueno Y ahora Decime Sobre I2 Está a menos 90 grados Con respecto a I1 Con respecto a U Ah Respecto a la tensión Vamos a poner que está acá ¿La puedo dibujar así? Sí Es lo mismo ¿Y este quién es? I2 I2 Fíjense Entre U Que es la tensión Aplicada acá Y la corriente I2 ¿Cómo están? En cuadratura I Entre la tensión Aplicada Y la corriente I1 Están en fase Y haciendo I1 Más I2 ¿O qué obtengo? La corriente Total En esta tensión Y corriente Van a tener En un ángulo De menos ¿Quién va por ahí? Menos 47 grados Y es Y están En adelanto La tensión Respecto a la corriente Y las características Correspondiendo En el circuito Que es resistente ¿Está? Bueno A ver El ejercicio 4 Les decía No lo vamos a hacer Porque Hay que calcular Lo mismo que antes Vamos cortito XC 1 sobre Omega C ¿Está bien? 1 2 y Frecuencia por C De la misma manera Pero Cuando Reemplazamos ¿Sí? ¿Cómo queda? ¿Alguien lo hizo? A ver si yo tengo Poder ver el valor ¿Alguien hizo? El valor De respuesta De capacidad ¿Lo calculó? Era 176,84 Microparadios Bajáramoslo 2 por 50 176,84 Por 10 a la 6 18,84 18,84 ¿Aproximado? Sí Por lo tanto Eso que va a ser Que la tensión Aplicada A ver Es el mismo ángulo La tensión está 220 J0 La corriente ¿Cómo va a estar En el capacitor? En adelanto 90 grados Respecto de la tensión Aplicada ¿De acuerdo? ¿Sí? Tenemos la tensión U acá La corriente En el capacitor Si la llaman I2 Va a estar acá ¿De acuerdo? Y la tensión Perdón La corriente I1 Va a estar acá Lo mismo que acá ¿Eh? Está bien Por lo tanto Ahí va a estar La corriente Y el ángulo Va a estar En adelanto Y el circuito Se va a comportar Como Si fuera RC Como Como lo es ¿No? RC Es decir La corriente En adelanto Y el circuito De la tensión ¿Está bien? Y se procede De la misma manera Resta ahora Vamos a hacer ahora Por último El circuito 5 El ejercicio 5 Que corresponde A un circuito RLS Es decir Completo ¿Si? Ya vamos a hacer Eso y ya Con el ejercicio Salud ¿Si? Gracias. Vamos a 35. Bien. Bueno, volteando. Aquí tenemos sobre cada elemento, UR, UL y C. Igual que antes volvemos al circuito serie, lo primero que tenemos que hacer acá, que es calcular la inductancia capacitiva e inductiva. La inductancia capacitiva y la inductancia. Bueno, lo pongo por acá abajo, si no puedo borrarlo. ¿Alguien hizo esta cuenta? C da 22. Y 1 sobre omega C, lo mismo que antes, lo que es frecuencia, C da 265,26 por 10 a la sexta. ¿Y esto cuánto da? 12,42. Bueno, ¿qué es lo que sigue que tenemos que hacer? Calcular la impedancia del circuito. ¿Está bien lo que dice? Sí. Bueno, la parte real la tengo, 35XN menos XC, entonces tenemos que hacer 22 menos 12,42, ¿no? 9,58. Bien. Bien, entonces vamos a escribir por 35 más J, voy a escribir 22 menos 12,42. ¿Cuánto da 15 le quedaba? 9. 9,58. Está en polar, así que bueno. ¿Cuánto da? 24 ¿Redondo? 24 Y acá tenemos la protangente A ver el primer cuadrante ¿Qué ángulo tenió? 23,53 grados Por lo tanto esto Se llama 24 23,53 grados ¿Está bien? No es nada del otro mundo ¿Está bien, no? ¿Cómo se comporta el circuito? ¿Cómo se comporta el circuito? ¿Qué características tiene? Inductivamente Quedaría un método RL Función ¿Eh? Una parte resistiva Y una parte industria Correcto Por lo tanto Esa corriente Tiene que atrasar Respecto ¿De quién? De la tensión Y En cuanto a que el ángulo Que es la corriente Y como ya esta la tengo Sobre el eje real Esta La corriente va a ser Algo Con ángulo Por lo menos 23,53 Entonces directamente Aplicamos la idea Un sobre Z 220 A mismo 0 Z Lo que encontramos acá 24 23,53 ¿Cuánto da entonces? 9,17 9,16 17 ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Oye? Sí, está bien Entonces acá hay Alguna respuesta Que debe ser mal En la guía Profe A mí me dio distinto XC Bueno No sé si ¿Cuánto da XC? No chicos Acá no hay El módulo de la impedancia ¿No es 36,4? ¿Cómo? El módulo de la impedancia No es 36,4 Sí, tiene que ser Yo no me di cuenta El módulo de la impedancia Tiene que ser mayor Que Las componentes ¿El ángulo está bien? Si daba 35 Da razón Por apurado El ángulo es 16 36,4 36,4 Coma 4 Coma 4 Y el ángulo 16 16 16 Sí Bien Por lo tanto Acá está Más esto Y esta Más el ángulo Obviamente El ángulo es 16 Y acá El número No No Siento 26,4 Bueno, y acá entonces tenemos, ahora sí 36, y el ángulo es 16, ¿no? ¿Cuánto va entonces? 6 y pico 6,1 Ahora sí, 6,1, 6,0,4 Y la guía está a 6,0,4 Y el ángulo nos tiene que dar cuánto? 6,0,6 15, no, 6,0,6 Bueno, si pusimos 16, mantengamos 16 Bueno, yo ni lo creo que no lo puedo ver Ahora sí Bueno, ese es el valor de corriente ¿Está bien? ¿Qué más tenemos que hacer? Calcular las tensiones, las caídas de tensión sobre cada uno de los elementos Vamos a hacerlo rápidamente Pero sin equivocar Vamos a borrar esto y hacerlo arriba Vamos a hacer una consulta ¿Sí? Ahí donde quedó expresada la corriente ¿El ángulo es 16 o menos 16? Ahí está Ahí está Necesitaba Para pagar razón, gracias Menos 16, correcto Lo vieron, ¿no? ¿Cómo te diste cuenta? Primero porque habíamos dicho que se comportaba como resistivo o inductivo Y después por cómo se divide en polar Correcto Correcto No se puede, no se puede No puede adelantar la corriente Respecto de la tensión en un circuito que se comporta como R1 Ahora 16 abajo, yo te mandé el 16 de arriba Me olvidé de cambiarme de signo Gracias Bueno, igual nos íbamos a dar cuenta ahora Cuando hagamos, por ejemplo, UR ¿A qué es igual a R? A I por R A I por R Por lo tanto, la corriente es I6,04 Con ángulo 16 negativo por 35 ¿Cuánto va? 211,4 211,4 con el mismo ángulo O L ¿A qué es igual? JXL 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 Listo La corriente ya la tenemos Y acá tengo ¿Qué? ¿Qué ángulo? ¿O qué ángulo? 90 90 Correcto 90 132,88 Con ángulo de 106 Con ángulo Con ángulo 74 74 Listo Y puse I por menos JXL JXL 604,16 12,42 12,42 Eso está bien, ¿verdad? 12,42 ¿Con qué ángulo? Menos 90 Menos 90 Menos 90 Menos 90 Menos 90 Por lo tanto 75 0,01 Con ángulo de 106 Menos 106 Y ahí tenemos Tanto UR O LUC Hacemos el diagrama Paso de 106 Paso de 106 Y listo Circuito 6 Hago los ejes Como lo dijeron por ahí En primera instancia ¿Qué llevo primero? El pasor de corriente Cuánto daba Daba con ángulo Menos 16 ¿No? Fue el que metí la pata Sí Menos 16 Vamos a poner R que está acá Bien ¿Cómo está UR? En fase En fase Con el pasor de corriente Bueno ¿Y cómo daba? A ver 200 130 Y 75 Este es más grande Vamos a hacerlo por acá Esto es Lo que está en azul UR ¿De acuerdo? ¿Qué llevo a continuación De UR? UL y UC ¿Cómo lo llevo UR? A 90 ¿Respecto de quién? Respecto de R Respecto de la corriente ¿Está bien? Sí ¿Todo de acuerdo? Acá Tengo 90 grados Respecto de la corriente ¿Cuánto va en este ángulo? 74 grados Correcto 74 grados ¿Quién te lo dice eso? La polar La tensión El argumento de UL Bien ¿Y ahora qué me falta? UC 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 Con el origen UC Lo voy a hacer de otro color Un negro ¿Y dónde los voy a llevar? ¿A continuación de quién? En el extremo de UL De UL ¿Cuánto vale? 75 Es el más chico 75 0 ¿Está en negro? ¿Está todo de acuerdo? Sí Sí ¿Cuánto vale este ángulo? Menos 106 ¿Está todo de acuerdo? Este es el ángulo De quién Dice el argumento De la tensión Sobre el capacitor Y lo estoy tomando Antihorario Respecto de la real ¿Ves? Menos 106 Bien Finalmente Yo me detuve acá ¿Por qué? Porque es la El pasar de la última Tiene Ángulo 0 La tensión Porque tiene que verificar La segunda de Kirchhoff Que dice Que U Menos UR Menos UL Menos UC Es igual a 0 Dicho de otra manera U UR Más UL Más UC Suma vectorial UR Más UL Más UC Que va para abajo Es igual a 1 Es la tensión aplicada Y este ángulo ¿Cómo se llama? Sí Dice el impuesto por quién Por la carga Por la impedancia Por la carga Como dije ¿Qué voy a hacer? Lo voy a borrar Aparte de borrar Voy a hacer Acá tengo la fuente Y acá tengo la carga Acá tengo un Acá tengo y Yo me paro acá Miro para adentro De mi carga En mi instalación Y el ángulo Entre la tensión Y la corriente Me impone La carga Z Es el ángulo De lo que borré ¿No? Entre La componente Real E imaginaria Del número Complejo Z Bueno ¿Han entendido? Sí Gracias Perfecto Sí Preguntas Si Se fueron Algunos ¿Dudas? ¿No? ¿Ninguna? ¿O están de vacaciones? ¿Cómo es la cosa? Por mi parte No Bueno Seguro Ninguna Ninguna duda Nada Que se les haya ocurrido Algún planteo ¿Han entendido? ¿No? Más o menos Cuéntese Sí 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 Profe A mí Solo igual Por curiosidad Vale Tengo la duda De De que hubiera pasado En la vida real Si conectamos Como usted Dio el caso De una inductancia Y una capacitancia Que supuestamente No debería haber corriente Aunque En un caso real La inductancia Tendría Una pérdida Igual ¿Qué es lo que pasa Cuando Llegamos a un caso Muy parecido a ese? Vuela Vuela toda la miércoles No Los elementos No soportan Las sobretensiones Que tenés O las sobrecorrientes Que podés tener En este En cada uno De los elementos Es una condición Muy Muy desfavorable Y solamente Se busca Bajo Determinadas Condiciones Otras condiciones Que las vamos a ver El año que viene Este ¿Por qué? Porque en el Transitorio De conexión Cuando vos Cerrás el circuito Y tenés Cargas de esa Característica Justamente Si está en serie Aparecen Sobretensiones Que tienden A destruir Los elementos Y Lo mismo Pasa En paralelo Si está el circuito En paralelo Tenés unas Sobrecorrientes Que te terminan Destruyendo Los otros elementos O cualquiera De los otros Siempre hay Una cuerda A través de la ¿Cómo? Es un cortocircuito Es como Si fuera Como si Cerrara Sobre un Cortocircuito Deberían estar Preparados Los elementos Tanto el Inductor Como el Capacitor Para poder Soportar Semejantes Sobrecorrientes O sobretensiones Depende De cómo Esté configurado El circuito De esa impedancia Pero ¿Sí? Tanto Como en la Conexión Como en la Desconexión ¿No? Sí Por supuesto Por eso Cuando vos Conectas Un capacitor O un Inductor Tenés una Corriente Que se llama Inrayo Corriente De conexión Que son Extremadamente Altas Porque Las impedancias Puestas en juego Hace que Si tienen Características Inductivas Y capacitivas De mucho Peso Te genere Por ejemplo Una sobretensión Muy grande Y eso Lo ves de manifiesto Con el Arco Que aparece En los En los Bornes Donde se conecta O se desconecta La carga A la fuente Lo habrás visto Cuando conectas Un capacitor A veces O cuando Desconectas El arco Que se produce ¿Está? Eso lo vamos a ver Bien el año que viene Respecto a la Forma de resolver Los ejercicios Que es lo que Por ahora A mí me Me ocupa Como para Dejarlo claro Ven dificultades En que Ven que Pueden Plaquear Yo para que Pongan Énfasis O para poner Entre todos Énfasis En la Mejora De De la Resolución Operativa De los Circuitos No Nada Yo por ejemplo Ahora entendí Un poco más Esta segunda parte Porque no habíamos Hecho muchos ejercicios No No habíamos Hecho No nos dio El tiempo Por eso Agregue Por eso Agregue Una clase Por lo menos Para poder Sí Ahora con estos Es como que Me quedó más claro Pero la verdad Al principio Estaba bastante Perdida No Sí Seguro Por eso Por eso Quise poner Este El ojo Con esto Bueno ¿Cómo lo ven? Sí, sí Me sirvió ¿Cómo? También me sirvió Bastante No Estaba más o menos En la misma situación Sí, seguro Por eso Ponemos Nos damos cuenta Al menos Yo me doy cuenta Con el silencio De ustedes Me doy cuenta Es que El primer tema Como que Lo habíamos Ejercitado Mucho más Y este Al no tener El ejercicio Uno puede Leer mucha teoría Pero el tema Es la práctica Es ver Cómo Cómo se resuelve El ejercicio Tenés razón Lo que pasa Que Están en primero Yo tengo que partir Desde que Desde cero Tengo que explicar Les teoría Tampoco Plánicamente Hacer los ejercicios Sirve mucho Si no se tiene El concepto Lo que pasa Que bueno Yo les decía Para resolver Circuito en corriente alterna Tienen que tener Mejor base matemática No que Porque ustedes Carezcan Sino porque todavía No la adquirieron La van a adquirir En la carrera Digamos En primer año Van a empezar A adquirir Esa base matemática Por lo menos Derivar Integrar Este Pero sin derivadas Y sin integrales Resulta Y sin números complejos Resulta muy Muy difícil Ir a la raíz De las cosas La pregunta Que me hizo Dylan Hace un rato De la energía Almacenada En el conductor Y en el capacitor Y esa condición De trabajo No es No es compleja Pero no es tan fácil De explicar así Con Con dos palabras ¿No? Se entiende lo que voy Uno tiene que justificarlo Matemáticamente Y bueno Si no hay herramientas Cuesta A mí por lo menos Me sirvió La clase de hoy Bueno ¿Alguien más Le sirvió? Sí Sí Estuvo Bueno Un montón Sí, profe Gracias Gracias Traten de practicar Ahora de volver A releer No para que Yo se los tome Para rendir un examen Y aprobar y punto No Sino para empezar A saber Nada más ¿Eh? Para que les sea Realmente útil Para toda la carrera No tienen que preocuparse Por Resolver los ejercicios Para aprobar una materia Sino resolver los ejercicios Sabiendo que van a aprobar La materia Pero Que les quede como valor agregado El hecho de aprenderlo Pero para Todas las materias Que van a ser un montón La que ustedes van a utilizar esto De su vida profesional Va a ser así Hay un par de ejercicios Que están buenos Que A ver Me cambio la mente Que son Y muy aplicables ¿No? El ejercicio 9 10 y 11 Que justamente Cálculo de Capacito Perdón Perdón Ese es el otro problema Que tengo Me quedo sin voz Ahí lo que tienen Es una carga De características RL Por ejemplo En el ejercicio 10 El 11 Donde Es la carga Que más Van a utilizar Desde el punto de vista Del análisis ¿No? La mayoría De los circuitos Son del tipo Resistivo Inductivo Y lo que Tienen en paralelo Ahí es un capacitor Y es lo que Normalmente Se coloca Para compensar El factor de potencia De la instalación Eso Deberíamos verlo Tratar de verlo Antes De Lo posible Ya que estamos Analizando Circuito En corriente alterna Y si no Tengo que dejarlo Para el final Para cuando haya Que compensar En una instalación Agregando Una batería De capacitor Pero bueno Traten de mirarlo A ver si se dan cuenta Cómo Cómo resolverlo Desde el punto de vista De la configuración Que tiene Y con lo que vimos ¿De acuerdo? Buenísimo Profe Bueno Bueno Nos estamos Nos estamos Viendo Entonces Gracias Profe ¿Necesitan una clase Más O se arreglan Por ahora? Franco dijo Que no Después del receso Empezamos con tema Nuevo O seguimos Con esto No Tenemos que empezar Es algo que tengo Que empezar A planificar Pero tenemos que empezar Ah Me hiciste acordar Gracias ¿Cómo andan Con Con GULF En Sistema de representación Ya que estoy Les pregunto Aprovecho ¿Vieron ya AutoCAD? ¿Empezaron a Trabajar con el AutoCAD? ¿O no? Sí Los dos Son de las clases Lo básico Sí Dos clases Muy básico Porque yo En realidad Al segundo Cuatrimestre Empiezo Tirándoles Es el plano De una instalación Y De clase a clase Vamos avanzando En Cómo realizar La instalación Pero Hay que hacerlo En AutoCAD Y bueno Lo podemos llevar Para más adelante Y les voy contando Cómo Cómo hacer La instalación Sí Está bien No No Vamos a empezar Con tema nuevo Vamos a empezar Con tema nuevo Y le vamos a dar Un poco de tiempo Para que puedan Como es Estén Avanzar Con Con el AutoCAD Así que bueno Respondiendo a la pregunta Vamos a empezar Con tema nuevo Pero bueno Tienen que pensar Que el circuito El circuito Que Vamos a analizar Siempre Ya que estoy Se los muestro acá En el pizarrón Un segundo Es esto Que está acá Pero no tan así Sino más fácil Pero fe Disculpen No se ve El pizarrón O por lo menos Yo no lo estoy viendo ¿No? No Se ve que sacó La cámara No No saqué La cámara ¿Ahí? No Hace rato Que se cortó La imagen Capaz Si prueba Apagar Y prender La cámara De vuelta ¿Será que se fue? A ver ¿Pero está activado Se activó No se activó No se activó No se activó Sabes que me parece Que se desactivó Y yo Pero ¿Puede ser Que lo mantengamos Igual? Sí Porque lo que Hacemos Es lo estamos Escuchando Lo que no está Es conectado De imagen Y de sonido ¿Ahora? Ahora apareció Sí, sí La realidad Me tiré la pata Yo Evidentemente Este Toque sin Darme cuenta Y apagué La cámara No era la idea Bueno Les decía Igual estuvimos charlando No pasó nada Así que No se perdieran Nada ¿Qué vamos a hacer Si los junto Muy, muy Cortito? ¿Quieren o No? ¿Y se fueron? Sí, sí No hay problema Sí, no hay problema Bueno El asunto es así ¿Ves esto Que está acá? ¿Sí? Sí Bueno Mirá Acá tenés la fuente Y vos ahora Lo ves como una fuente Para vos Va a ser El menor Que te entrega El transformador Una derivación Suponete que va Al edificio Al gabinete De medidores O al medidor Del medidor Al tablero Que es haciendo Un esquema Unigilar Al tablero Del tablero Sale un cable ¿Sí? Y va a tu departamento ¿A dónde va? Al tablero Seccional De la unidad Funcional ¿Está bien? Este cable ¿Cuántos conductores Tiene? No deberían ir Tres 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 Fase Neutro Y Tierra Ya es esto Mirá Lo que acá no está dibujado Es la Tierra Pero tenés Fase Esto que yo puse Como más instantáneo Es el conductor Y ahora le pongo Una F De fase Y el retorno Es el conductor De neutro ¿De acuerdo? Fase Y neutro Es una instalación De 220 volts Es esto que tenés acá Bien Y esto que tenés acá Es todo lo que consumís En tu casa ¿Sí? Y como está Está todo en paralelo ¿Y qué tenés? Yo ahora de acá Voy a pasar A un esquema Básico ¿Es esto? Es el esquema Uniquilar Del tablero Seccional De la unidad Funcional O sea El departamento De uno De uno De los 40 departamentos Que viene Del edificio Acá yo hice Un medidor Un tablero ¿No? No hice Los 40 medidores Y los 40 tableros Me interesaba Para los que tienen Del estudio Me interesaría Acá tenés Una determinada Longitud Y acá tenés Los circuitos De salida Y tenés Y tenés las termomagnéticas De cada circuito Y en cada termomagnética Tenés la fase inocuble ¿De qué? De un circuito Que se llama Ilujer De otro circuito Que se llama De un circuito Y de otro circuito Por ejemplo Que se llama TNUV Iluminación Usos generales Toma usos generales Toma usos especiales Estoy tirando algo Cada uno De estos circuitos Tiene una determinada Cantidad de bocas Diez bocas Dos bocas Dos bocas Vamos a por el 8 Entonces En la unidad funcional ¿Qué tenés acá? Carga Entonces Vamos a aprender A tirar las cargas O sea A determinar La cantidad De tomas Y de bocas De iluminación O bocas de tomas Que tiene Tu departamento Y eso te va a dar Una determinada Carga No lo vamos a ver Como una impedancia R más J J Vamos a ver Como una potencia Que la vamos Ir sumando En función De la cantidad De bocas Es decir Si vos tenés Diez bocas De iluminación Le vamos a asignar Con él Cien volt Amper Por boca Tenés diez Vas a tener Mínimo Si tenés Ocho tomas De uso Generales Vas a tener Dos mil Doscientos Vol amper ¿Por qué? Por normal Pues esto se lo voy a explicar Y si tenés Usos especiales Vas a tener Tres mil Trescientos Vol amper Por circuito Acá es por circuito Por circuito Esto es de Toma uso Federales Y esto es Toma uso Especiales Y esto es Iluminación De uso Generales Bueno Todo esto va a sumar Potencia ¿Ok? Tres y dos son Cinco Cinco y medio Seis mil Quinientos Vol amper ¿Qué son los vol amper Que es la tensión Por la corriente? Es la potencia Aparente ¿Cómo? La potencia Aparente La tensión Ya la tenés De dato La tensión Dato De 220 volts Supuestos Acá arriba En tu Cinco Piso ¿No? ¿Qué vas a calcular En función En función De lo que estimas Que es la potencia Vol alta Calculas La corriente ¿Para qué? Para elegir El cable ¿Sí? Por acá Va a pasar Una corriente De la unidad Función ¿Sí? Entonces ¿Qué vas a hacer Leíneo? ¿Vale? En función De la potencia Vas a calcular La corriente Pues la corriente Vas a elegir El cable Y así vamos A beneficiar Caída De tensión En definitiva Vamos a resolver Efectivamente ¿Por qué? Porque este cable Como tiene una cierta Logitud Tiene una cierta Resistencia Tiene una cierta Reactancia Equivalente Por lo tanto El cable De ida Tiene una resistencia Y una reactancia Acá tengo Todas las potencias De mi unidad Funcional ¿Sí? Con el S Después vamos a ver Cómo vamos Con qué nos vamos A encontrar O qué va a resultar De todo esto De qué factores Que vamos a aplicar Y acá Acá Tenés La fuente O sea ¿Ves? Acá ¿Ves? El enorme Lo tenés acá Para el tiempo Lo tiene de posibilidad ¿Ves? Aplicado O sea acá Con lo que tenés garantizado Con los 220 volts Bueno Acá Yo ahora te pregunto A tu departamento ¿Vas a llegar 220 volts? Si tengo 220 volts Acá abajo Abajo Quiero decir En el subsuelo Ahí no me estoy refiriendo O sea arriba Vas a estar menos tensión O sea Vas a tener caídas De tensión Bueno Todo eso Es lo que vamos a hacer ¿Vale? Entonces necesito Que Por lo menos Tengan Estudiado Ocupan Cómo calcular Un circuito De características RL Porque en definitiva Esto Esto Que yo dimosí acá Se transforma En Un circuito RL ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Se marearon? No Profe No 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 Bueno Igual Ustedes Algo de esto Tienen que haber hecho En la segunda área ¿No? Supongo Sí Bueno Entonces Vamos a darle Más profundidad Vamos a ir Muy poco Bueno Por eso Vamos a darle Más profundidad Para que les sirva También como salida laboral Para los que recién Empiezan Y se quieren De a poco Meter como Dibujantes O proyectistas Juniors En 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 una oficina Técnica O En cualquier Empleo En el área En el área Nuestra ¿No? Bueno Listo Entonces Empezamos La Lunes y miércoles De la semana Que viene No De la otra ¿De acuerdo? Perfecto 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 Bueno Aprovechen para leer Tranquilo Y este Y asimilar Su impresión alguna ¿De acuerdo? Muy bien Gracias por la atención Igualmente Buenas noches Buenas noches Chao 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 Gracias.